Hola que tal, en este nuevo video vamos a realizar las lecciones 2 y 5 de Solfeo del libro de Guillermo Riffo Estas lecciones están en clave de Fa y vamos a estudiar con el metrónomo Ya que siempre es importante estudiar con el metrónomo para llevar un tiempo exacto En este caso yo voy a poner el metrónomo en 90, la negra en 90 Ya ustedes pueden realizarlo en la velocidad de su gusto Siempre también es recomendable empezar a estudiar desde la velocidad más lenta e ir subiendo a la velocidad rápida Bueno les voy a mostrar las lecciones La lección están en dos cuartos Vamos a poner el metrónomo Y empezamos Un, dos, do, do, si, si, la, la, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do Si, si, la, la, sol, sol, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si, do Do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si, do Bueno, ahora vamos a realizar la lección 5 Que de igual manera está en clave de fan También un pequeño paréntesis Por el momento no es necesario entonarlas Con solo decir las notas Con el paso del tiempo vamos a poder entonar las notas Pero por el momento nada más con decir las notas está bien Aquí está la lección 5, clave de fan Y empezamos 1, 2 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Si, si, la, la, sol, fa, sol La, la, sol, sol, fa, mi, fa Sol, sol, fa, fa, mi, re, mi Fa, fa, mi, mi, re, do, re Mi, mi, re, re, do, si, do Do, do, si, si, la, la, sol, la, la, si, si, do, re, do Bueno, eso fue todo Muchas gracias 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 ¡Suscríbete!